Ferrovial ha lanzado el blog InfraestructurasInteligentes.com que pretende convertirse en un foro en el que compartir ideas innovadoras y buenas prácticas sobre el diseño, la construcción, la financiación y la operación de infraestructuras de transporte y servicios en el ámbito internacional. Infraestructuras que desde la tecnología y los servicios de valor añadido buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de forma sostenible. Expertos de Ferrovial en el desarrollo y financiación de infraestructuras, movilidad, construcción sostenible, innovación o medio ambiente plantean el análisis de los retos relacionados con la movilidad y la construcción sostenible o la vida en los núcleos urbanos desde diferentes puntos de vista sobre el impacto en las sociedades, empresas y ciudadanos. En definitiva, el objetivo de este blog es convertirse en un punto de referencia entre los expertos del sector de las infraestructuras de transporte y servicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!